Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición semanal de Costa Rica Noticias. Eice Chacón Cordero les saluda y vamos de inmediato con las informaciones. A 11 días de las protestas y bloqueo, el dirigente del Movimiento Rescate Nacional, Celi Moguido, llamó a un encuentro este lunes 12 de octubre a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced. Aseguran que será un gran encuentro nacional. Además, en conferencia de prensa esta tarde, aseguró haber sido víctima de amenazas de muerte. Esta mañana, el dirigente del Rescate Nacional, Celi Moguido, hizo un llamado mediante redes sociales para que las personas que apoyan el movimiento contra la propuesta para el Fondo Monetario Internacional se presenten el lunes a las 10 de la mañana en el Parque de la Merced. Aseguró que llegaron a acuerdos de flexibilización para dar oportunidad a que la economía nacional se desarrolle de manera normal. Sin embargo, dejó claro su mensaje de no echar para atrás con la fuerza del movimiento. No se equivoquen. Celi Moguido no le tiene miedo a nada. Y si me estoy cuidando en este momento es porque no quiero ni que me aprecen ni que me vayan a matar antes del próximo lunes. Y de ahí para adelante que hagan lo que quieran. Porque a eso vine. Vine a dejar, a poner el pecho a las balas para que haya un movimiento que confíe en una persona que está dispuesta a hacer algo por este país, a cambiar y volvérselo a entregar un país en democracia, un país solidario e inclusivo a las nuevas generaciones. Para el mediodía de este sábado, las autoridades reportaban 19 rutas cerradas de forma permanente en distintos puntos del país y algunos bloqueos intermitentes. Y aunque durante las últimas horas no se reportaron actos vandálicos ni focos de violencia, algunos funcionarios de la Fuerza Pública agredidos durante los últimos días compartieron sus testimonios. De hecho que por ahí anda dando un vuelto en video donde una persona tradicionalmente llegó por el lado de la Rosal y nos arrojó una botella de vidrio con gasolina, con una mecha. Esa botella pasó en medio de un compañero, en medio mío, donde estábamos posicionados y le cayó a otro compañero en los pies porque nosotros habíamos tres policías ahí sosteniendo a la gente que no se vinieran a agredirnos, estaban a distancia. Y cuando estábamos ahí se vino la turba y empezaron a llover piedras y todo, aún usted sabiendo que tenía que correr porque en su casa lo esperan sus hijos, su familia, sus amigos, pero usted no podía dejar de pensar de ver a sus compañeros, unos con las cabezas rajadas, otros que lloraban de dolor. Y la impotencia de saber que no se podía hacer nada, nada más salir de ahí y rogarle a Dios que todos estuvieran bien. Los sectores más afectados por los bloqueos son la zona norte y la zona sur del país. Las autoridades también reportan que continúa cerrado el paso en la frontera de Paso Canoas, donde ya los transportistas afectados reportan pérdidas millonarias. El gobierno por su parte ha mantenido reuniones con diversos sectores a lo largo de la semana. La más reciente fue el viernes con los sindicatos de educación. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, las protestas de los últimos días han dejado como saldo 101 policías heridos y 17 unidades de la fuerza pública dañadas. Además, se decomisaron importantes cantidades de explosivos. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, durante los bloqueos y disturbios que se presentaron en los últimos días, 101 policías resultaron heridos y también se registraron 17 unidades móviles de la fuerza pública dañadas. Durante estos días que llevamos de esta huelga, hemos encontrado una serie de instrumentos y de elementos nocivos y agresivos y lesivos para la integridad de las personas, no solo para los policías, sino porque también a los ciudadanos. Hemos encontrado, por ejemplo, ustedes ya lo han visto, bombas Molotov, que inclusive a un compañero le quemaron las manos y se la tiraron en su cuerpo. Hemos encontrado miguelitos, que son esas varillas cortadas para estallar llantas. Hemos encontrado contenedores con piedras. Hemos encontrado cuartos de dinamita. Y una serie de materiales que lo que buscan es lesionar y dañar la integridad física del oficial de policía y eventualmente, ¿por qué no causar una desgracia en los ciudadanos? Según el Ministerio de Seguridad Pública, entre los decomisos destacan 185 bombas Molotov, pólvora y miguelitos, 110 objetos contundentes como palos, tubos o resorteras, 46 envases con combustibles, 109 llantas decomisadas y 4 armas de fuego y blancas. Este tipo de elementos, y ya los vimos en acción, han dañado fuertemente a más de 101 funcionarios de nuestra institución con lesiones graves y lesiones leves. Los han sacado del servicio en donde ellos han afectado su diario vivir con lesiones en la cara, en la cabeza, en las manos, en todas partes del cuerpo. La Fuerza Pública confirmó que la Fiscalía dictó casa por cárcel a dos de los detenidos esta semana y estén realizando las audiencias correspondientes para determinar el futuro de los otros aprendidos. Las condiciones secas que se mantuvieron este viernes por la tarde continuarán a lo largo del fin de semana. Estas se deben a la presencia de una masa con bajo contenido de humedad, según lo informó el Instituto Meteorológico Nacional. El Valle Central y el Caribe tendrán condiciones secas y soleadas para lo que resta de este fin de semana. Y según explicó la meteoróloga Gabriela Chinchilla del Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias que se presenten serán muy aisladas. Esta condición se debe a que tenemos el tránsito de una masa con bajo contenido de humedad, una masa de aire seco, y a que la actividad de la zona de convergencia intertropical se mantiene bastante al sur de la región. Y por lo tanto, tenemos una condición bastante tranquila a lo largo del Mar Caribe y el sector centroamericano. Según el Instituto Meteorológico Nacional, para la próxima semana regresarán las condiciones lluviosas normales de esta época, debido al movimiento de la zona de convergencia. El día hasta inicios de la semana siguiente, en que comienza a elevarse nuevamente la nubosidad, la zona de convergencia se mueve nuevamente hacia nuestra latitud y por lo tanto se retoman los aguaceros característicos del mes de octubre en nuestro país. Tradicionalmente, el Caribe y el Valle Central son las zonas más lluviosas para esta época. El Departamento de Emergencias del MOP determinará esta noche cuándo podrán reabrir el paso en el sector conocido como división en la carretera Interamericana Sur. Esto luego del impresionante derrumbe que ocurrió este viernes en horas de la mañana. Personal de la Municipalidad de Pérez Celedón está colaborando con el MOP con el corte de árboles para facilitar la limpieza de la vía. Este impresionante video muestra la magnitud del derrumbe que mantiene sin paso hacia Pérez Celedón desde la mañana de ayer viernes, según informó Juan Carlos Calderón, jefe de Emergencias del MOP. Para este sábado se mantenían trabajando en la zona con tres palas hidráulicas, un cargador grande y varias vagonetas. Pero será hasta horas de la noche y según el avance que hayan tenido, cuando puedan determinar si la vía se puede habilitar nuevamente el próximo lunes. Al final del día, con la valoración que se vaya a hacer, ya se puede hacer el cálculo. Hay mucho material en la parte alta del talud que está recostado, entonces ahí, aunque limpiemos la calzada, ese material obviamente va a caer sobre la calzada. Eso nos va a incrementar un poco más el trabajo. Entre hoy y el lunes, perdón, hoy y el domingo vamos a avanzar bastante y creemos que el lunes ya podríamos estar visualizando un 90% de todo el trabajo que se va a hacer. Sobre la cantidad del material caído, Calderón aseguró que es precipitado calcular el total de metros cúbicos, sin embargo, midiendo la cantidad que han movido, pueden hacer algunas proyecciones iniciales. Han hecho varios cálculos, de acuerdo a lo que se movió por la altura y por la extensión, podríamos hablar de 50.000 metros cúbicos. Lo que se mueve, la masa, lo que hay sobre la calzada, podríamos estar hablando de unos entre 10 a 15.000 metros cúbicos, de acuerdo a los cálculos que han hecho los ingenieros en el sitio. El experto aseguró que es muy probable que el incremento de las lluvias de las últimas horas fuera uno de los principales detonantes de este derrumbe, pues muchos puntos de la Interamericana Sur quedaron sumamente inestables desde el paso de la tormenta Ney. Como rutas alternas, los conductores pueden utilizar la Ruta Nacional 243 entre Dominical y Pérez Celedón o la Ruta 34 Costanera Sur, que pese a estar cerrada el viernes durante horas de la noche por un derrumbe, ya para este sábado se logró su limpieza y habilitación. El precio de los combustibles bajarían en el mes de noviembre. Recope presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos una solicitud de ajuste en el precio de los hidrocarburos tras su revisión del segundo viernes de cada mes. En esta ocasión se actualizó el valor de diferencia de precios o rezago tarifario que se hace cada dos meses. El litro de la gasolina super pasaría de 608 colones a 570 para una rebaja de 38 colones. El litro de la gasolina plus 91 pasaría de 578 a 545 para una disminución de 33 colones. Y el litro del diésel disminuiría de 487 a 440 colones para una rebaja de 47 colones. En esta oportunidad esta reducción de precios no obedece tanto a la dinámica del mercado internacional, sino al diferencial de precios. En relación con el mercado internacional ha existido una relativa estabilidad en el precio internacional. A esta hora hacemos una pausa comercial. Quédese que tenemos más noticias para usted. Todos los miércoles a las 4 de la tarde puedes escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Tu negocio de pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa. Vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar nuevas oportunidades. Por eso existimos. Porque somos tus más grandes fans. Porque estamos juntos por las empresas que dejan huella. Por los negocios que mejoran comunidades. Juntos por tu negocio. La tradición y lo contemporáneo del dúo Nelly por Arendt llega a los conciertos didácticos de Audiotopía. Este sábado 10 de octubre a las 8 de la noche, entrevista y concierto con Nelly Juárez y Arendt Vargas. Desde nuestros estudios y hasta su casa. A través de todas las plataformas de CINART, Costa Rica Medios. Gracias al apoyo de Universidad Nacional. Gracias por continuar con nosotros. A partir de este lunes, la Basílica de Los Ángeles retomará su misa de las 7 y 30 de la mañana entre semana. En el Santuario Nacional anunciaron que solo es necesario reservar para las misas de fines de semana. Tras siete meses de cambios y restricciones, poco a poco empiezan a implementarse nuevas etapas de reapertura en la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Este fin de semana se permitió el ingreso a la Piedra del Hallazgo y a la Pileta de Agua Bendita. Y para el próximo lunes se habilitará nuevamente la misa de las 7 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. Los sábados tenemos bautizos con todo el trámite previo, evidentemente. Los sábados a las 9 de la mañana, misa a las 11, luego misa a las 4 y misa a las 5 y media. Además de estos cambios, los fieles católicos ya pueden confesarse en el templete los lunes, miércoles y viernes. Eso sí, cada celebración religiosa debe hacerse mediante estrictos protocolos sanitarios. Y se está llevando un registro detallado con el nombre, cédula y teléfono de la persona. Estamos en un periodo de prueba, de acomodo. Aquí, gracias a Dios, dentro de la basílica, pues tenemos esas otras instalaciones. Entonces las hemos acomodado para que sea ahí, que es un espacio amplio, cómodo, abierto, libre, donde circula bien el aire y hay espacio para que la gente pueda acomodarse. A partir de este lunes, los horarios de las misas de lunes a viernes serán a las 7 y 30 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Los sábados habrá misa a las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 5 y 30 de la tarde. Y los domingos habrá misa a las 6 de la mañana, 7 y 30 de la mañana, 9 de la mañana, 10 y 30 de la mañana. Durante las tardes, a las 12 de la mañana, 4 de la tarde y 5 y 30 de la tarde, se permite un aforo de 125 personas. Y para los fines de semana, se debe reservar el espacio. A esta hora repasamos los datos COVID-19 correspondientes a este sábado 10 de octubre, según el último corte dado por el Ministerio de Salud. Entre los nuevos casos, se reportan 1,386 personas, de las cuales 344 son por nexo epidemiológico y 1,042 por laboratorio. El total de casos hasta la fecha, en los 7 meses de pandemia, 87,439 personas. Entre las recuperadas, destacan 52,669 personas. En los salones de hospital, hay 547 personas internadas, de las cuales 195 están en unidades de cuidados intensivos. Lamentablemente, a la fecha, ya 1,076 personas han fallecido por causas asociadas a esta enfermedad, 21 en las últimas horas. Conape habilitó un fondo especial para financiar a personas en condición de pobreza y poblaciones indígenas. El objetivo es flexibilizar los requisitos al crédito y sin aportar la garantía crediticia. Conape ha colocado este año más de 1,180 millones de créditos para poblaciones en condición de pobreza y habitantes de zonas indígenas. Esto gracias a la habilitación de un fondo especial. Con este fondo, lo que pretendemos es que los estudiantes que accedan al mismo no tengan que presentar una garantía como requisito para su préstamo. Tenemos que, a partir del presente año, hemos recibido una cantidad mayor de solicitudes amparadas a dicho fondo. Es por esa razón que hemos aumentado en 90 millones de colones la capacidad de este fondo, de tal manera que el presupuesto total alcanza los 1,215 millones de colones. Según la entidad, la mayoría de solicitantes provienen de Golfito, Buenos Aires, Talamanca, Pérez de Ledón, Guatuzo y Cartago. Y el sistema empezó a funcionar desde septiembre del año pasado. Hacemos un llamado para que todas las personas que estén interesadas en el fondo y que puedan cumplir con los requisitos establecidos, se acerquen a la institución y puedan cumplir con sus sueños, de tal manera que su condición socioeconómica no sea un obstáculo para convertirse en persona profesional. La recepción de las solicitudes para el financiamiento del año 2021 las estaremos recibiendo a partir de diciembre del presente año. Para este año, la preferencia de los beneficiarios se orientó principalmente a las carreras de las áreas de educación, ingeniería, salud y administración, mientras que el año pasado la mayor cantidad de préstamos aprobados fue para matricular carreras de educación, administración y derecho. En una época compleja a nivel económico, la Cámara Nacional de Bancos realizará durante todo el mes de octubre la Feria Nacional de Educación Financiera. Esta busca brindar consejos y opciones de diversas entidades que permitan la estabilidad de su bolsillo y una economía estable en su familia. ¿Cómo enfrentar y superar la crisis económica generada por la COVID-19? Este será el tema fundamental que estará desarrollando la Feria Nacional de Educación Financiera durante todo el mes de octubre. Durante 11 años, la Cámara Nacional de Bancos ha desarrollado esta actividad con el objetivo de brindar consejos básicos a la población y que les permita tener una economía estable y sana. En esta ocasión y debido a la pandemia, el evento se desarrollará de forma virtual a través de la página de Facebook de la Feria Nacional de Educación Financiera. Dentro de los temas que se desarrollarán se encuentran plan en tiempos de crisis, desempleo, cómo enfrentarlo, reducción de salario y jornada laboral, deudas y readecuaciones, presupuesto, cómo ahorrar en tiempos de crisis, planeación financiera, entre otros. La feria va a estar enfocada precisamente en brindar consejos sobre cómo enfrentar y superar la crisis económica que ha causado el COVID-19 y cómo mejorar las finanzas personales y familiares a través de herramientas digitales en temas tan importantes como desempleo, cómo enfrentar este desempleo, reducción de jornadas y de salarios, deudas y readecuaciones, presupuesto. La idea es que la población pueda encontrar a través de todas estas herramientas que ponen a disposición las instituciones bancarias y financieras, consejos que les puedan ayudar a enfrentar y a superar esta crisis económica que ha generado el COVID-19. Así mismo, la última semana del mes de octubre se realizarán Facebook Live y webinars que impartirán expertos bancarios y cuyos temas y horarios se estarán difundiendo en dicha página. Son varias las entidades financieras, tanto públicas como privadas, que participarán, entre ellas el Banco de Costa Rica, donde también hacen una invitación a la población para que participen de la feria y conozcan las opciones que brindan los bancos para ahorrar de acuerdo a sus condiciones. El programa de educación financiera del Banco de Costa Rica, Finanzas en Acción, se hace presente en la feria virtual de la Cámara de Bancos con su innovadora plataforma en línea de comunicación social para seguir compartiendo prácticos consejos y herramientas de valor que ayuden a las familias a alcanzar su salud financiera. Les invitamos a acceder a nuestra herramienta de presupuesto de forma gratuita desde nuestro sitio bancoesr.com dentro del programa Finanzas en Acción, Aprenda con Nosotros, para que a través de esta herramienta, de una forma muy sencilla, podamos hacer una planificación de los ingresos y gastos del hogar. Según la Oficina del Consumidor Financiero, cada vez son malas personas con sobreendeudamiento y problemas económicos, por lo que recomiendan destinar solo el 35% de su ingreso para deudas o pagos de créditos. De lo contrario, se podría ver limitado en gastos de imprevistos de salud, arreglos del vehículo o incluso para sus gastos diarios o bien para ahorrar. La problemática del sobreendeudamiento en Costa Rica es bastante seria. Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, las deudas por concepto de tarjetas de crédito superó en un año los 161 mil millones de colones. Sin embargo, los TICOS todavía destilan más en pagar deudas de casas comerciales, como por ejemplo, compras de electrodomésticos. Lo que la oficina les recomienda es de que las personas no se endeuden más de un 30 o 35% de sus ingresos netos. Un ejemplo es una persona que tal vez tenga un salario de aproximadamente 500 mil colones, tiene rebajos por cargas sociales de 100 mil colones, le quedan 400 mil para cubrir sus necesidades básicas y lo que se recomienda es de que se destinen entre 120 mil y 130 mil colones para el pago de sus deudas. Recuerde que planificar su presupuesto puede evitarle deudas o ayudarle a salir pronto de ellas. Antes de solicitar un crédito, es recomendable pedir asesoría financiera que le brinde consejos sobre la opción más factible. La Policía Profesional de Migración detuvo ayer viernes a un taxista quien llevaba a siete extranjeros de forma ilegal en Paso Canoas. De acuerdo con la información de la Dirección General de Migración y Extranjería, el costarricense de apellidos Morales Villarreal transportaba en un taxi público a cinco adultos y dos menores de edad de nacionalidad extranjera. Las personas son haitianos y no portaban documentos de autorización de permanencia en el territorio nacional. El taxista fue trasladado a la Fiscalía sospechoso del delito de tráfico ilícito de migrantes, mientras que los siete extranjeros iban a ser rechazados del país. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Todos los miércoles a las cuatro de la tarde, puedes escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontrarnos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. En tu negocio, vemos cientos de horas y cientos de metas. Y aunque hemos visto incertidumbre, también vemos ese empuje. Ese coraje para nunca rendirse. Por eso existimos. Porque somos tus más grandes fans. Porque estamos juntos por las empresas que dejan huella. Juntos por tu negocio. Gracias por continuar con nosotros. Hacemos un repaso por las informaciones internacionales. Una empresa boliviana distribuirá una vacuna y el medicamento ruso contra la COVID-19. Un laboratorio boliviano selló una alianza con Rusia para producir y exportar a otros países de América Latina un medicamento para pacientes con coronavirus. Según la alianza anunciada el viernes, Bolivia también importará a partir de noviembre la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19, aunque no hay intención de participar en su producción. Más de 15 países participan en ensayos y firmaron contratos para producir, fabricar esa vacuna en sus países como Brasil, como Argentina, como India. El precio se va a disminuir hasta el próximo año se espera de 15 y 10 dólares para una persona. Además, el laboratorio Sigma Corp importará y luego comenzará a producir en Bolivia la antiviral Avifavir, que se ha empleado en 300 pacientes quienes han reportado resultados alentadores en un lapso menor a 20 días, según la empresa. La vacuna rusa anunciada en agosto por el presidente Vladimir Putin fue recibida con escepticismo en buena parte del mundo por la falta de una fase final de las pruebas en el momento de ese anuncio. El gobierno de Argentina extenderá la cuarentena hasta el 25 de octubre y ordenó que se reduzca la circulación en 18 provincias. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el viernes la prórroga del aislamiento obligatorio hasta el 25 de octubre, con fuertes restricciones de la circulación en departamentos de 18 provincias, en una jornada récord de más de 500 fallecidos y 15.000 nuevos contagios de COVID-19. Que por favor nos ayuden en esta etapa que se inicia. Tenemos que restringir la circulación. Eso no quiere decir que vamos a parar el aparato productivo, la economía. Desde que estalló la pandemia en Argentina, los contagios se concentraron en el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven unas 15 millones de personas. Pero en las cinco últimas semanas los casos se trasladaron fuertemente a las provincias, con varios departamentos con más del 80% de camas de terapia intensiva ocupadas. Actualmente 65% de los contagios diarios se dan en las provincias. El 23 de mayo eran solo el 7,5% del total. Lo que sí es evidente es que el problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. A diferencia de las nuevas restricciones para algunos departamentos en 18 provincias, en Buenos Aires se anunció el inicio de un plan progresivo para una paulatina apertura de las escuelas. El regreso a los establecimientos escolares comenzará el martes con los alumnos de últimos años de secundaria y luego seguirá con el último año de primaria que tendrá actividades al aire libre, en los patios abiertos. En la capital, donde viven casi 3 millones de personas en 200 kilómetros cuadrados, también quedarán habilitados la construcción, la producción de películas y series, los eventos culturales al aire libre con público y reuniones sociales en espacios abiertos en clubes y polideportivos, entre otras medidas de flexibilización del confinamiento. Por segunda ocasión en Estados Unidos cancelaron el próximo debate entre Donald Trump y Joe Biden. Por su parte, hoy el presidente de los Estados Unidos salió a los medios de comunicación diciendo que se siente perfecto de salud luego de padecer COVID-19 y con eso retomará su campaña presidencial. Segundo debate cancelado. La comisión encargada de organizar los debates de la campaña electoral de Estados Unidos anuló el viernes el segundo duelo entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, que se llevaría a cabo el próximo jueves en Miami. Tras el contagio de Trump de COVID-19, el comité decidió que el debate fuera de manera virtual, pero el mandatario lo rechazó de plano. La campaña del presidente había planteado posponer la fecha al 29 de octubre, pero el equipo de Biden se rehusó, señalando que el comportamiento errático del mandatario no lo autoriza a cambiar el calendario acordado en junio. Se esperaba que en el debate de Miami los votantes hicieran preguntas a los candidatos. La campaña demócrata acusó a Trump de no tener el valor de responder a los ciudadanos. Biden anunció el jueves que el 15 de octubre tendrá una sesión de preguntas y respuestas con votantes en ABC News. El tercer y último choque entre los aspirantes a la Casa Blanca está programado para el 22 de octubre. En Estados Unidos, el huracán Delta impactó en Luisiana y se degradó a categoría 1. El huracán Delta se degradó el viernes a categoría 1, tras impactar las costas de Luisiana en la tarde como nivel 2, de una escala de 5. El fenómeno se convirtió en el décimo ciclón que toca tierra estadounidense este año, un récord según indicaron los meteorólogos. Delta, que se dirigía hacia el norte, dejaba más de 250.000 abonados sin energía eléctrica. El gobierno de Luisiana pide a los residentes ser extremadamente cautelosos con el huracán y anunció la movilización de 2.400 efectivos de la Guardia Nacional. La mayoría de la población desalojó sus hogares. De momento, era difícil estimar los daños, aunque las fuertes lluvias generaron temores de inundaciones. De hecho, se alertó de marejadas ciclónicas muy peligrosas y con inundaciones de hasta 3 metros. Delta es la tormenta número 26 de una temporada de huracanes atlánticos inusualmente activa. Seis de ellos afectaron con distintos grados a Luisiana, que aún no se recupera del huracán Laura, que impactó con categoría 4 a fines de agosto. Al elevarse la temperatura de las aguas oceánicas debido al cambio climático, los huracanes se tornaron más fuertes, y científicos señalan que probablemente aumentará la cantidad de tormentas de categoría 4 y 5, las más peligrosas. Antes de despedir la edición de Costa Rica Noticias, queremos compartir con ustedes las imágenes que corresponden al desarme total de la Torre de Transmisión de 13 Costa Rica Televisión, ubicada en el Parque Nacional Volcán Irasú. Tras haber iniciado con estos trabajos el pasado 5 de septiembre, este sábado 10 de octubre, por fin se dio con el 100% del desarme de esta estructura, que medía originalmente 85 metros. Como nosotros le informábamos ayer en nuestra edición meridiana de Costa Rica Noticias, fue un trabajo muy complicado, principalmente por el tamaño de la estructura y por las condiciones climáticas que se presentan normalmente en este Parque Nacional. Afortunadamente, antes de lo previsto, ya para este sábado, concluyó totalmente el desarme de esta torre, que tenía más de 43 años de estar instalada en el sector oeste del Parque Nacional Volcán. Y con estas imágenes despedimos la edición semanal de Costa Rica Noticias. Gracias por su preferencia, lo invitamos para que también se informe nuevamente con nosotros mañana en nuestro resumen dominical. Que descanse.